Tenía en marcha la final de la monomarca infantil con 10 máquinas en pista donde Valentino Pierjovani era quien largaba en la delantera en la grilla de partida y se tomaba la punta haciendo una amplia diferencia con el resto de los competidores. En la tercera vuelta Francisco Rena quien se ubicaba en la segunda posición tenía problemas en su car y era Máximo Hernández y no había tenido un buen desempeño en la primera jornada sin embargo en la final le arrebataba la ubicación tras haber largado en la sexta posición. Hernández desde el arranque y cada curva que tenía iba rebasando con trincantes para quedarse en la segunda posición. Diego Garay quien estaba tercero le luchaba a Hernández en la posición pero finalmente todo quedó así. A Jazmina y Aza le sacaron una vuelta a los punteros ya que la pequeña tenía problemas en el motor y eso no le permitía acelerar al gusto que ella quería. Ya para el final se veía a las claras una amplia diferencia entre los tres primeros no solo entre ellos sino con respecto al resto de los demás participantes. Primera posición para Valentino Pierjovani segundo Máximo Hernández tercero Diego Garay cuarta posición Francisco Rena quinto Juan Cruz Lucena y cierra la sexta posición Mateo Negrini. ápapplado Gén implemented spanales castok . Detegen Eres 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 Gracias por ver el video.